Sí, estamos acá acompañando a la misión de la CAF con su especialista ambiental y social. Es por eso que le estamos dando especial atención a las comunidades indígenas que están todavía dos de ellas ubicadas en la franja de dominio de la ruta. Y la próxima semana vamos a tener también la visita de los técnicos del Fonplata que son los cofinanciadores de esta obra, de esta futura obra. Y una vez aprobado el proyecto por los bancos financiadores en el mes de diciembre, eso ya estaría en condiciones de el próximo año aprobarse por ley y llamar a licitación. ¿Tiene la intención entonces de reconstruir la ruta Traschaco, que va al tramo Concepción Pozo Colorado? Los trabajos consisten en trabajos de reconstrucción en algunos tramos y rehabilitación en otros, como así también la construcción de banquinas pavimentadas en todo el tramo, desde Pozo Colorado hasta la cabecera occidental del puente sobre el río Paraguay, en una extensión de 146 kilómetros. ¿Tiene identificados ya los puntos críticos, ingeniero? Ya tenemos identificados en el proyecto todos los puntos críticos que son los que requieren reconstrucción total de toda la estructura del pavimento. ¿Y el costo estimativo del proyecto y quién financiaría esto? La financiación, la cofinanciación está a cargo de la CAF, Corporación Andina Fomento, ¿verdad? Y el Fonplata, a un costo estimado de 52 millones de dólares. ¿Cuándo empezaría esto, ingeniero? Y una vez aprobado por el banco financiador, se tendría que aprobar por ley el próximo año y en el segundo semestre del próximo año se podría estar llamando a licitación. Gracias. 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 Gracias.